El alcalde de Hidalgo de Itlán, Veracruz, Octavio Mar López Castillejo, recorrió diferentes obras en construcción del municipio, donde argumentó que la educación es la prioridad para esta administración. Por ello, están por terminarse las obras de dos aulas para el IBEA, donde se está invirtiendo un poco más de 400 mil pesos por cada aula para la construcción. Darle el impulso a la educación. Hoy, la verdad, que me siento muy afortunado que también tenemos un excelente secretario de Educación con el doctor Flavino, que está impulsando muchísimo a Hidalgo de Itlán con el proyecto Vasconcelos, con las misiones de Vasconcelos, nos está dando el respaldo total. Hoy, también a través de la directora del IBEA con María del Socorro, que agradezco muchísimo la disponibilidad, la atención que también brinda para Hidalgo de Itlán. En un esfuerzo conjunto estamos llevando a cabo esta plaza. Este es otro ejemplo más de lo que se está logrando en Hidalgo de Itlán con el esmero y el esfuerzo para sacar adelante al rezago que tenemos en materia educativa del municipio. Y supera los casi 400 mil pesos. En la Primaria Coactemo número 1 también se están realizando las obras de construcción de dos aulas que serán concluidas en próximas semanas, donde se están invirtiendo más de 400 mil pesos por cada aula. Aparte, se invertirá en el equipamiento que contará con pizarrones, climas, muebles y todo lo necesario para brindar una buena educación. La escuela primaria Cuauhtémoc de la cabecera municipal de Hidalgo de Itlán se están llevando a cabo la construcción de dos aulas totalmente equipadas por parte del municipio. Son aulas que fueron afectadas incluso en los últimos emplores por el gran tiempo que tiene de fundación esta escuela. Entonces, ya su infraestructura está muy deteriorada. Entonces, dada la importancia que es para nosotros la educación, hoy hicimos una inversión cerca de los 700 mil pesos, nada más para esta escuela.